que tal gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en el canal de Melo Universo estamos en el de los Simpsons Kind Run si ya saben este es como el de los Simpsons pero un GTA digamos un Simpsons de GTA ya saben mucho ya que fue una cosa que no bueno pues aquí estamos y bueno este si no todavía lo encuentro en el de como decir el de los Simpsons en GTA digamos este juego ya es muy muy pero muy pero muy viejo y tiene el de con internet pero bueno yo se los traigo porque por eso no han encontrado este juego no aunque ya nadie lo juega pero pues ya les doy contenido en este juego es que vamos a iniciar una partida es que vamos todos hasta ahí hey hey patrocino un nuevo refresco de cola niños y este no envenena a nadie que se va a vos nueva y mejorada vas cola está preparada con el mejor azúcar y agua además tiene un ingrediente especial demasiado picante para sanidad que os dará las energías que necesitáis para hacer todas esas cosas absurdas que hacéis nueva y mejorada vas cola vale cola necesito una vas cola ok vamos por tu vas cola empezamos dice ajá para desplazarte la barra de desplazarte la barra de desplazarte para saltar batería pulsada izquierda para correr vale y se habla con march y como rayos habla con march será con enter no con E un mayor me dijo que lo hiciera no con E con E pate está bien está bien a ver no sé cómo hablar con ella a ver con el Romy alguien se ha comido todos los dulces de la casa necesito que corras al súper y compres ese helado que lleva dentro mini tartitas ha debido ser uno de nuestros hijos probablemente Milhouse vale vale dice ve a ve al Badulaque a comprar helado y cola mola mola Ay esta mujer, como es que le encanta, le dice que haz clic con el botón izquierdo del ratón para meterte en el coche, ¿vale? Y se pulsa para acelerar, ah, vale Me meto y se conduce hasta el... La vibración me hace cosquillas en los pies Chúpate esa Ok, pero la voy a chupar Ah, dice, usa monedas para comprar coche y ropa Ah, vale Eso, eso si me interesa, yo si quiero eso Cuidado, socorro Ah, decía que con espacios de rampe como... como Drip, ¿sabes? No, sí, no, sí, no, sí Vale Soy magnífico Dice, rompe determinados objetos para conseguir maneras, ¿vale? Yo voy a seguir, voy a seguir haciendo que quieras Ehh, quítale a tu cara de la mía cara. Ok, intento pero seguro. Dice haz clic en el botón izquierdo del rotón para entrar abajo. Soy una cruel y despiadada máquina de correr. ¿Por qué pasa esto? Ok, creo que la... la... la vete sin querer. A ver, ¿vamos a entrar? Vamos, vamos. Habla con Apu. ¡Eh, Apu! Dame una cola y otro envase de helado con mini tartitas. ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas que adquirió su esposa esta mañana? Seguramente me lo comí y no recuerdo muy bien las cosas. Vale, y se coge... ¡Enhorabuena Homer, misión cumplida! Vuelve a casa y habla con mamá para empezar la siguiente misión. Ok, y se conduce hasta la... casa de los sims. Vale. Vamos allá. Mira, ahí está mi carro. Aquí está. Y se quedó con la puerta abierta. Ok. ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¡Yuhuu! ¡Adoro pulsar botones a lo loco! ¡Ah, vale! Espero que no pulsar signifique pulsar inmediatamente. Ok. Ah, mira. Ok. No sé qué fue eso, pero bueno. Vamos, vamos. De nuevo. Tenemos que ir a la casa de nuevo. A ver, a ver, a ver. Quítate, quítate. Quítate, quítate, ¿verdad? Oh, ya se ve. Ya se ve. Ok. Soy Homer, el malo. Soy Homer, el malo. Soy Homer, el malo. Ay, pues. Bueno. Llegamos. Vamos a... Vamos a... Vamos a mirar a... Mira, llegamos a... Vamos a ver qué march... Oh, mi Lisa se ha ido al colegio sin su proyecto de ciencias. ¿Puedes llevárselo? Eh... Tengo que hacerlo. ¿Puedes dejárselo de camino al trabajo? ¿Y tengo que ir al trabajo? Qué flojo es, Homero, de verdad, eh. Hecha una carrera hasta la escuela con el director Skinner y dale a Lisa a su proyecto de ciencia. ¡Vamos allá! Pero... Ah, mira, aquí está este. Ok, dice, ¿cuándo están las cuerdas, vale? ¿Vamos? ¡Aparta! ¡Somemos! ¡Aparta! ¡Vamos! ¡Qué tipo de tío, monstruos! ¡No! 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 ¡No, cabrón! ¡No! 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 ¡Chúpate esa! ¡Qué sitio más atado! ¡Oh! Este coche sabe encajar los golpes. Parece más resistente de lo que es. ¡Eso ha dolido! ¡Necesito un permiso por enfermedad! ¡Qué conductor tan torpe! ¡Ja! ¿Qué dice? ¿Has perdido la carrera? ¿Pieces con retas a las carreras callejeras para ganarte un vehículo diferente? Ah, o sea que tengo que hacer una carrera... ¡Es pan comida! ¡Mmm! ¡Pan! Ah, vale. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, vamos otra vez porque dice que tenemos que ganar una carrera. ¡Esto es zona escolar! Y creo que... ¡Mira el objetivo! ¡Mira el objetivo! ¡Loco! Esta es la peor ciudad de América. Y la gente dice que soy lenta. Un momento. Eso es un insulto. ¡Vas a saber quién soy! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Ana! 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 Y se encuentran todos los hacks, no sé qué es eso. Ah, mira, a lo mejor se llama el anexperce. Gracias por traerme mi maqueta del sistema digestivo. ¡Eh! ¿Dónde está la vesícula biliar? Me trae un hambre y era un higo. Era arcilla para modelar. Por cierto, papá, mamá ha llamado. Dice que necesita hablar contigo en casa antes de que te vayas al trabajo. ¡Por la cara! Ok, vamos. ¿Qué es esto? A ver... Por favor, ahora estoy ocupado colocando a mi anto. Ve a Shelbyville y roba unos libros de matemáticas. A ver... Mantened la calma, alumnos. Todo está en orden en el colegio. A ver, ¿qué es esto? Dice 100 monedas. Para tener algo mero renudo. Ok. 125 monedas para comprar. Ah, vale, yo quiero ese. Diciendo este... Monedas para comprarlo a... Ah, ah, no voy a poder vestir. Vale. Eso sí quiero, eso sí quiero, eso sí quiero, eso sí quiero. Vámonos aquí. Ok. Dice que tenía que conducir hacia la casa. Mira, acá está en el carro. ¡Claro! Cuidado! Ok, vamos, vamos, vamos. Dentro para seguro. Dentro para seguro. ¿Qué es eso? 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 Estoy asustada y desorientada Y ya será la venganza Solo un poco más Vamos, 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 vamos A ver, a ver Ok, dice habla con March Homer ve a hablar con Ned Flanders Parece ofendido y fuera de sus casillas ¿Por qué a mí? Soy el mejor vecino del mundo Tengo hasta una jarra que lo dice Voy afuera, vale Creo que eso tengo que hacer una misión Vale, se dice Ve a la casa de Flanders para hablar Eh, bueno, está bien Lo voy a hacer, de hecho, donde está Flanders Ah, mira, ya está Flanders Y bueno, este, voy a... Eh, voy a ver, voy a ver A ver, voy a dejar el video hasta aquí Para seguir con este brillante juego De los Simpsons Hype Runes Que es como el GTA Pero bueno, este, lo voy a dejar hasta aquí Y espero que les haya gustado el video Ya saben que me pueden dejar un like Y bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo capítulo de... De este, de los Simpsons Hype Runes Y bueno, este... Espero que les guste este video Me pueden poner un like Que ya saben que te agradece muchísimo Y bueno, solamente les quería decir eso Bueno, hasta la próxima Adiós ¡Gracias!